Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al canal, es actualidad. La noticia de hoy es que, Facebook está en conversaciones avanzadas para adquirir la aplicación de navegación por satélite Waze por unos mil millones de dólares, 760 millones de euros, según informa el diario económico Israeli Catalyst, una compra que podría convertirse en una operación económica de grandes dimensiones al más puro estilo de Instagram, adquirida el pasado año por la red social. Las negociaciones entre la red social y la estatut israelí, según apunta el diario, arrancaron hace seis meses y se encuentra en fase de análisis tras firmar un preacuerdo. Waze se sirve de las señales por satélite de los smartphones creadas por sus usuarios para generar mapas y datos de tráfico, luego compartidos con otros usuarios, para ofrecer información en tiempo real del tráfico. Waze y Facebook se asociaron en octubre de 2012, cuando la estatut israelí lanzó su última versión que permite a los usuarios compartir su coche con sus contactos en la red social. En caso de que llegara de buen puerto, esta sería la tercera adquisición de Facebook en Israel tras hacerse, en 2011, con Snap2 por 70 millones de dólares, 54 millones de euros, y Face.com por 60 millones de dólares, 45 millones de euros, en 2012. En el último año, Waze ha triplicado el número de usuarios, llegando a 45 millones en marzo. Un saludo. Nos vemos aquí en el canal Es Actualidad. Con más noticias.